¿Qué cambio hiciste? No, el botón de disparo de cadera lo tenía muy pegado donde yo muevo los dedos, ¿viste? Sí. Y me la pasaba a tirar y cuando tenía que tirar tiro no tenía bala. Bueno. ¿Mandamos? ¡Empicale nomás! Estamos en el... Como me gustan estas armas verdes, verdes, ahí fue fluorescente, boludo, que te ve. Que te regalaba los zombies, me gané todo, todo lo que daba los zombies. Desbloqueé 71 camuflajes, boludo, de armas. ¡Aaah! ¡Uy, qué matanza que salís ahí, boludo! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? Estoy horrendo el botón, ¿cómo me mueve el amigo zombie? ¡Ay, me apareció al lado, pobre! Esto es puro cadera, Paco, ya la descubrí. Esto es puro cadera, Paco, ya la descubrí. ¡Ay, me apareció al lado y me hizo el orto, boludo! ¡Yuuuh! Me cargó a todo el equipo con el arco y la flecha, mamá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es la cagada que no me arre! Mate un montón, pero no me arre. Yo tampoco, pero igual te los cobra. O sea, no te los cobran el conteo, pero... Cargá rápido, amigo. Oh Get down Oh 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 Me canse de cargarme peña con el snap con la larga de la flecha boludo Jajajajaj Y sin desastre Jajajaj Oh Espero que se haya grabado toda boludo Me hicimos destrozo boludo Hay un podio ahi, destrozo papi Nice work